¿Qué tal compañeros? Un saludo especial para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes. En el día de hoy queremos contarles que ya iniciaron las obras para el cerramiento del estadio municipal. Veamos esta nota. Con una inversión de 700 millones de pesos entre la Alcaldía Municipal e Indeportes Antioquia, comenzaron las obras para el cerramiento del estadio de fútbol municipal. Aquí solamente en Yoja se va a hacer lo que es el cerramiento perimetral del estadio, o sea es para el control de acceso directo a este escenario deportivo. Esperamos pues que con esto ya tengamos un control máximo de todas las otras actividades que de pronto se realizan allá, que la gente que mantenía con libre acceso allá al consumo de drogas, a veces miramos que los fines de semana la gente duerme en las gradas, llega uno allá y encuentra cerveza y encuentra ron pues como si fuera una rumba. Yo creo que con este cerramiento ya tenemos un control total de todo esto, Johan, y esperamos que la misma comunidad nos colabore pues bastante en esto. La inversión que se está haciendo ahí pues Johan son aproximadamente 700 millones de pesos, los cuales el municipio está colocando 450 y Indeportes está colocando 250, más o menos parece que es como redondeando las cifras y esperamos Johan de que empecemos pues como a mejorar un poquitico más los procesos allá y que este espacio solamente sea para la recreación, no más Johan. De igual forma se tienen en la mira las adecuaciones del campo de fuego en próximas proyecciones. Ojalá que en el futuro ya tengamos nosotros la perspectiva de tener un escenario sea en grama sintética o grama natural, pero que realmente pues sea un escenario donde los muchachos vayan a practicar el deporte y no pues que pena decirlo y todo, pero es que nosotros en invierno allá jugamos en un pantanero Johan y esto en realidad, eso es indigno para un deportista. Aquí tenemos muy buenos deportistas Johan y ellos se lo merecen. Son Son se merece un escenario deportivo como el estadio, pues a nivel ya regional, inclusive nosotros hablábamos de que si se llegara a realizar el proyecto que hay en este momento, que el municipio tiene en este momento, eso sería como hasta para venir a hacer entrenamiento los equipos profesionales porque la altura de Son Son es ideal para fortalecer al deportista para las competencias.